Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Pérez. Soy el fundador del Ministerio Pastores Sanos Crecen y director ejecutivo del equipo de John Maxwell. Estamos muy contentos de que vamos a continuar con la serie nueva que tenemos desarrollando los líderes que están a su alrededor. Yo creo que todo pastor, todo líder, quiere ser una persona de crecimiento y de éxito. Pero muchas veces como pastores, como líderes, no estamos desarrollando nuestro potencial, no estamos creciendo internamente como deberíamos y por ende no estamos equipando o capacitando líderes a nuestro alrededor. La pregunta verdad que hacemos es, ¿está usted desarrollando líderes potenciales que están a su lado cada día? ¿Está usted identificando a los líderes potenciales? ¿Está usted invirtiendo en ellos? ¿Los está cuidando? ¿Los está equipando? ¿Está formando usted un equipo de personas que le pueden ayudar a usted a llevar a cabo ese ministerio, esa actividad que Dios ha puesto en su corazón, esa visión y esa misión? Bueno, este material que vamos a estar compartiendo está basado también en el líder más exitoso de todo el mundo que se llama el Señor Jesucristo. Estaremos aprendiendo cosas muy prácticas que Él equipó, capacitó, empoderó y envió a sus discípulos para que se pudieran reproducir y multiplicar en las naciones. Así es de que en esta lección vamos a estar enfocándonos como el pastor, como el líder puede crecer y cómo desarrollar a esos líderes que están a su alrededor para que también puedan crecer internamente. Recuerde, recuerde que nosotros solamente damos lo que somos, reproducimos lo que somos, no podemos dar algo que no tenemos y por eso es bien importante continuamente tener una mentalidad de aprendizaje, de crecimiento para poder ir avanzando y llevar a aquellas personas que están a nuestro lado a ese otro nivel. Así es de que lo esperamos, aquí están las fechas, regístrese, esto es para pastores y líderes de todas las iglesias, lo esperamos, que Dios les bendiga.